Un grupo de 14 congresistas entre republicanos y demócratas de los Estados Unidos pidió a través de una carta hace unos días al Departamento del Tesoro, en ese mismo país, que promueve una investigación sobre el posible vínculo del dirigente del FMLN, José Luis Merino, con actividad de narcotráfico y lavado de dinero. La dirigencia del partido en el gobierno, por medio de su secretario general, Medardo González, salió en defensa del actual viceministro de Inversión Extranjera cuando realizaban las elecciones internas del FMLN. Y gran parte del pueblo salvadoreño reconoce en José Luis y en otros dirigentes del partido, verdad, una entrega total y no vamos a abandonar en ningún momento a nuestros compañeros. Otros miembros del Instituto Político de Izquierda y funcionarios de gobierno rechazaron los señalamientos de los congresistas contra José Luis Merino. Consideramos que ese es un acto de difamación, consideramos que como partido y como gobierno es una difamación a José Luis Merino. A mí me parece que estas cosas se dan en el juego político nacional e internacional. Yo creo que las instituciones en Estados Unidos sabrán demostrar que no es así. El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo que la solicitud emitida por senadores estadounidenses en la que piden que se investigue al viceministro de Inversión Extranjera de nuestro país es un asunto político. Sin embargo, reveló que en la institución hay un expediente de investigación desde 2014 en contra del dirigente del FMLN. Hizo relación a las vinculaciones, en este momento entiendo la noticia, de las vinculaciones que podrían haber en eso, en armas y en drogas. ¿Estarían esperando un paquete de pruebas de Colombia? No, nosotros en este momento estamos, digamos, haciendo alguna diligencia en ese caso, pero no podría ahondar sobre eso. Desde diciembre del año pasado, Goza de Fuero, luego que el presidente Sánchez Serén lo nombrara como viceministro de Inversión Extranjera. Pero este fin de semana, en las elecciones internas del FMLN, se confirmó que José Luis Merino buscaría una candidatura a diputado por San Salvador. Él, por supuesto que él va a seguir siendo candidato. No ha perdido sus derechos, todo el mundo tiene derecho a aspirar al cargo público, todos los salvadoreños tenemos derecho. Y si un partido político lo quiere postular y la sociedad salvadoreña lo apoya, bueno, nosotros tenemos como país el derecho de ejercer nuestras funciones en base a nuestra propia legislación. En la Asamblea Legislativa hay posiciones encontradas de los diputados de Arena y Gana, quienes opinaron de la candidatura a diputado de Merino, la cual le daría fuero hasta 2021. La ley no le prohíbe a él inscribirse para un proceso electoral que en su partido político. La ley lo que le dice a un salvadoreño es que no haya perdido sus derechos. En ese contexto yo creo que este tipo de funcionarios debería de abstenerse por ética y por moral participar en estos procesos internos, porque seguramente después llegan y confunden lo que es impunidad con inmunidad. Walter Morán para Tele2.